Tras la resaca europea, Bank Inter aprovecha hoy para repasar su visión sobre el sector financiero europeo. Estos expertos rebajan su consejo de manera táctica hasta neutral desde comprar. Según la firma, a pesar de que los fundamentales del sector no han cambiado drásticamente en las últimas semanas, el flujo de noticias sí. ¿Por qué? Estos expertos señalan que estamos a falta de una semana para el inicio de la revisión de la calidad de activos, o AQR, que realizará el Banco Central Europeo a los bancos de la zona euro. ¿Pero cuáles son los riesgos que entrañan esta AQR? Bank Inter señala que estos responden a la posibilidad de que los auditores del BCE exijan nuevas provisiones de valor a las entidades y el impacto que puede tener en los resultados, en los ratios de capital y, en definitiva, en la posibilidad de ver nuevas ampliaciones de capital, lo que tendría un efecto dilutivo para sus accionistas. Por todo esto, Bank Inter destaca que el inicio de la AQR marca un periodo de incertidumbre y volatilidad en el sector que afectará en mayor medida a las entidades más débiles en términos de capital y morosidad, pero también a las más grandes por ser de riesgo sistémico. Así las cosas, estos expertos recomiendan reducir posiciones de manera táctica, ya que lo más probable es que veamos valoraciones más atractivas durante los próximos meses. Gracias por ver el video.